Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado a la iniciación y formación de patinaje, programas que son posibles gracias al apoyo de la administración a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. En la sesión de hoy quiero compartir con ustedes el trabajo o las evidencias que realizan nuestros deportistas a través de las sesiones virtuales que enviamos. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!